Música IBAG INFORMA Delegación Dominicana presente en reunión de directores de aviación civil de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe en Trinidad y Tobago. Presentamos al auditorio de IDAC-TV la imagen fotográfica oficial de los directores generales de las autoridades de aviación civil de los estados y territorios de las regiones NAMCAR de la OASI, sus ministros de finanzas, turismo y representantes de organizaciones internacionales invitados a la novela reunión de directores de aviación civil de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe que se desarrolló en Puerto España, Trinidad y Tobago. Destacamos en el centro al director general del Instituto Dominicano de Aviación Civil, Alejandro Herrera, junto a Melvin Sintrón, director de la Oficina Regional para Norteamérica, Centroamérica y el Caribe y a Afan Liu, secretaria general de la Organización de Aviación Civil Internacional, OASI. Una producción de la Dirección de Comunicaciones y Relaciones Públicas del Instituto Dominicano de Aviación Civil, IDAC. Gracias por ver el video.